Noticias de Rusia y Ucrania. A pesar de que los rusos dijeron que habían derribado todos los drones que iban hacia Crimea, ahora se han visto videos en donde se ve como han caído envases militares en Crimea. Por supuesto se trataban de nueve drones, tres soldados rusos fueron heridos y este sería otro ataque coordinado por parte de Ucrania a Crimea. Crimea, como lo sabemos, es cuestión de tiempo para que sea tomado. Mientras tanto se realizó otro ataque en Zankoi, Crimea. Antes de eso, dos drones habían destruido un campo y parece que destruyeron, y escuchen muy bien, uno de los misiles de defensa que tenían S-300. Si esto es cierto, según lo que han dicho las fuentes del Ministerio de Defensa, entonces significa que solamente tienen un sistema de defensa en Crimea. Ya sabemos que no pueden llevar más para allá, no los pueden fabricar allí, no hay manera de hacerlo. Por más que ahora haya salido también que Vladimir Putin ha dicho que quiere hacer un túnel que conecte Crimea con Rusia, debido a que sabe que el puente va a ser destruido muy pronto también. Lo que no sabe es que esto lo quiere hacer con compañías privadas de China. Y por supuesto que tenemos que recordar que al final de cada túnel tiene que ir algo que va hacia la tierra. Así que la gente ha dicho que dejen que Vladimir Putin haga o invente este tipo de túneles porque igual van a ser destruidos. Así que lo más importante que rescatamos de esta noticia es que dos drones parece que golpearon en un campo, en una base, en Crimea, y parece que la instalación en donde estaba uno de estos sistemas de defensa S-300 fue destruido. Esto significa, como lo dijimos, que quizás queda uno o dos. Recordemos que nada más habían cinco sistemas de defensa ahí, habían sido destruidos poco a poco. Y esto es una de las principales acciones. Por ejemplo, se reportaron primero que Ucrania mandó 16 drones, no 13. Y 13 drones de ataque fueron supuestamente destruidos por la fuerza de defensa y también con las cuestiones electrónicas. Pero parece que tres no pudieron ser interceptados y parece que pudieron destruir un depósito secreto de municiones que estaba localizado a cierta distancia de Frankhoi y parece que pudieron ir hasta allá. También se dice que este sistema S-300 fue deshabilitado. Así que esto pasó en la noche, ¿verdad? En Crimea, donde está ocupada por los rusos y parece que han destruido esta defensa, también el radar. Y esto, por supuesto, que es un golpe muy grande para Vladimir Putin, que simplemente en cuestión de tiempo y en cuestión de todo, está viendo cómo Crimea se le sale de las manos. Por eso es que no ha sido necesario todavía destruir el puente de Kirch. Se sabe que cuando quieran lo pueden hacer. Rusia lo sabe, Ucrania lo sabe y lo ha dicho. Se cree que vienen más ataques de drones porque ahora hay menos sistemas de defensa en Crimea. Esto significa que estarían siendo bastantes vulnerables en este momento. Así que esto fue también a una de las unidades militares también le cayó. Y por supuesto que retomamos este tema por ser tan importante a lo que está sucediendo en Crimea, en Sankoi. ¿Verdad? La unidad rusa militar fue atacada durante la noche. Y lo que más decimos es que sí, hay videos que confirman lo que lograron los drones ucranianos. Y lo que más se rescata aquí es que se pudo destruir esto. Por lo menos siete explosiones fueron escuchadas en el área de Crimea, en Sankoi. Y a pesar de que las fuerzas rusas dijeron que habían podido interceptar a algunos, bueno, parece que ya no van a poder ser más interceptados. Ya dijimos que de 16-13 fueron derribados parece, pero tres lograron llegar a su objetivo. Este sistema de defensa, el Panzer S1, para que tengan una idea, este es el sistema, el S300, pues, es el sistema que quieren darle o le han dado. El grupo Wagner le ha querido dar al grupo Hamas o al grupo Hezbollah o a ambos para ayudar a estos grupos de todos modos para ir derrotando a Israel. Que hoy ha iniciado, que no se sabe cuánto tiempo va a durar, pero hoy ha iniciado una tregua. Y lo que vemos es que según los reportes, ¿verdad? La unidad militar fue destruida y la defensa aérea y el radar de estos invasores también fue destruido. Así que esta es la última noticia que tenemos. Es una buena noticia para lo que está sucediendo en Ucrania. Y, bueno, esto es importante porque se quedan ya entonces sin este sistema. Significa que están más susceptibles, más vulnerables para lo que quiera hacer Ucrania. Esto podría transformarse en lo que sería una cantidad de personas que tienen que escapar, que tienen que huir. Ahora sí, las tropas rusas tienen que huir. Ya no tienen cómo defenderse y van a tener que salir de allí. No hay otra opción para lo que puedan ellos realizar. Van a tener que hacer una retirada estratégica, como lo quieran llamar. Que ya se había, por supuesto, anticipado esto. Pero parece que más tarde que temprano lo vamos a ver en cualquier momento. Así que esto ha sido en Dankhoi, Crimea. Hay, por ahora hay evidencia de que sí, los drones dieron con su objetivo. Y ha volado, pues, este sistema de defensa. Así que también se habla de una base rusa que habría sido destruida. Y que destruyeron también el sistema de defensa antiaéreo que mantenían allí. Así que parece que ya Dankhoi también puede ser tomada sin tener que usar estos proyectiles muy largos, ¿verdad? Y en este momento se reportan, pues, 14 bajas de los rusos en este ataque a la península de Crimea. Algo que estamos siempre cubriendo porque sabemos que en cualquier momento se va a dar algo allí. Es cuestión de tiempo. Se requiere un poco de propaganda. Y se sabe que cuando lo hagan con el puente de Kirch van a tener muchísima propaganda. Y un impulso a nivel internacional de parte de Ucrania. Y Rusia va a ser entonces un poco más, van a estar más sentidos, van a estar más humillados, van a estar psicológicamente más afectados. Pero por ahora es más importante estos objetivos como el sistema de defensa. También se cree que una estación de ferrocarril fue destruido también. Y se ha reportado, pues, que el dron logró su objetivo. Y hay partisanos, pues, que están reportando que los invasores han tenido que huir. Y todavía estaríamos esperando por una información oficial. Pero parece que estaríamos viendo ya el principio del fin de la ocupación de Rusia en Crimea. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.